Vos podés estar decepcionado, y hasta enojado si querés. Pero tomate dos minutos para ver lo bueno, para ver todo lo que se logró hasta ahora. Con aciertos, con errores, con todo en contra. Así y todo, hay millones de argentinos que hoy por primera vez pisan una calle de asfalto, o encienden la cocina con gas natural. Millones de argentinos que ahora están tranquilos porque tienen cloacas y agua potable para cuidar mejor a sus hijos. Millones de argentinos que todos los días usan las nuevas rutas, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, viaductos. Millones de argentinos que hoy viven mejor que ayer. Del otro lado ya sabes lo que hay. Intolerancia. Así no, así no se ejerce para la profesión. Agresión. Violencia. Soberbia. Egoísmo. Locura. Me cuentan esto de los trolls. Una difamación contra la cámpora. Pero sobre todo del otro lado hay incapacidad. Porque nadie, en su sano juicio, vendría a prometerte solucionar los problemas que ellos mismos crearon. Vos podés estar decepcionado. Y hasta enojado si querés. Pero vos sabés cuál es el país que nos merecemos. A vos no te engañan más. El pasado ya fue. No vuelve. 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 Gracias.